Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Don Javier, ¿cómo estás? Gracias por tenernos hoy aquí. Encantado de que nos acompañe. Bueno, parece ser que Putin quería utilizar el Día de la Victoria para celebrar una supuesta victoria sobre Ucrania, pero da la impresión de que las cosas se le han torcido y no ha podido ser así, ¿no? Exactamente, exactamente, Javier. Yo creo que en la mente de él, como la mente de la mayoría de personas de todo el mundo, analistas o no, o transeúntes, digamos, incluso en la mente de los propios políticos ucranianos, todo el mundo creía que esta guerra iba a durar unos pocos días y no una semana, ¿no? Yo creo que fui una de las pocas personas que comentaba en conversaciones formales o informales sobre las posibilidades de que la guerra durara bastante más de una semana y mucha gente decía que yo estaba completamente loco, pero efectivamente la guerra ha durado y va a durar mucho más de lo que la mayoría de gente cree. Esta guerra se ha enquistado y es una guerra que es casi ya imposible de ganar para los rusos, también seguramente para los ucranianos, y casi que la única solución de ambos lados es matarse hasta el último hombre, ¿no? La expectación era máxima. Se esperaba que hoy Vladimir Putin hiciera algún tipo de anuncio. Algunos hace tiempo, incluso el Papa dijo que igual anunciaba el fin de la guerra. Otros que a lo mejor una declaración formal de guerra en esto que llama operación especial. Pero, sin embargo, se ha limitado a justificar la invasión de Ucrania, además, sin mencionar el nombre de ese país en ningún momento, diciendo que era un movimiento suyo ante las amenazas que le planteaba la OTAN. ¿Qué le ha parecido? No, Javier, o sea, Putin, por supuesto que gran parte de su discurso, aprovechando la tarima y el escaparate que tiene con este 9 de mayo, tiene que aprovecharlo para justamente dar credibilidad a sus decisiones de guerra y a su posición, que es cada vez más difícil en el campo de batalla, ¿no? Él tiene, por supuesto, que aprovechar que, además, toda la prensa rusa, que está controlada por el Estado o sigue la directriz del Estado, van a amplificar su mensaje, porque la única opción que tiene en este momento es seguir manipulando a la población rusa para que apoyen tácita o abiertamente este conflicto, ¿no? Y él claramente tenía que aprovechar esta oportunidad. Es una de las pocas oportunidades que tiene para su población. El discurso, además, ha sido casi que de consumo nacional. Poco contenido tiene para los analistas internacionales y para las agencias de inteligencia de otros países desde el punto de vista de revelar qué grandes planes pueda tener o cuáles puedan ser sus siguientes pasos. Yo creo que, en ese sentido, él también ha sabido medir mucho y mantener, digamos, a Ucrania y a Occidente en este juego de la adivinanza de cuál va a ser su siguiente paso y simplemente se ha enfocado completamente en alimentar el mito de la nazificación o desnazificación de Ucrania y la necesidad de Rusia de una guerra preventiva en defensa propia, ¿no? Putin inició esta campaña pensando que iba a ser un simple paseo militar. Sin embargo, la resistencia por parte de los ucranianos que ha encontrado ha sido muy superior a la esperada. Así las cosas, ¿cómo puede terminar ahora este conflicto? Mira, Javier, yo quiero hacer, antes de responder directamente a la pregunta, quiero hacer una matización porque es importantísimo eso que tú has mencionado sobre la resistencia ucraniana hasta puntos casi de absoluta heroicidad y cuasi quijotescos, ¿no? Por la discrepancia y diferencia del poder entre ambas naciones, ¿no? Rusia, un ejército que a todos los niveles superaba militarmente a Ucrania y que los ucranianos con uñas y dientes y ante todo voluntad propia se hayan defendido durante semanas y meses y el ejemplo, digamos, más paradigmático es la propia acería en Auripol que todavía resiste hasta hoy y se niega a rendirse, ¿no? Y esto, digamos, que contrasta muchísimo con la propia o una crisis relativamente similar el año pasado a lo que ocurrió en Afganistán, ¿no? Un pueblo afganistán que estaba armado, mucho más armado de lo que estaba Ucrania y un gobierno que colapsó, unas fuerzas armadas que colapsaron en cuestión de días o semanas ante un ejército muy inferior que es el ejército de Libán y eso contrasta que realmente como decía Napoleón el espíritu de pelear, la moral del ejército es tres veces el equipamiento, ¿no? Y esto muestra ese corazón de león de los ucranianos que siendo hoy 9 de mayo fueron además las tropas más heroicas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es otra lección que los rusos no han aprendido y lleno tu pregunta ¿cómo puede terminar esto? Putin está completamente empantanado es una situación, digamos, relativamente similar guardando las distancias a la situación en la Primera Guerra Mundial es una guerra anquilosada, escayolada digamos, con muy poco movimiento una guerra de absoluto desgaste entre ambos lados donde las dos opciones que tiene que es continuar y redoblar el esfuerzo o rendirse ambas son malas para su propia posición y para el pueblo ruso y por lo tanto él se enfrenta a un dilema a un dilema que se enfrentó en su momento los mismos ares de Rusia en la Primera Guerra Mundial ante las pérdidas y pérdidas y pérdidas que su ejército sigue acumulando y en ese momento Putin casi 100 años después se enfrenta a un dilema muy similar al que tuvieron los ares rusos y es que pedir la paz puede causar el colapso de su régimen porque se desmonta su propia mentira pero a la vez redoblar el esfuerzo ante las sanciones militares y las pérdidas ante las sanciones económicas y las propias pérdidas de su ejército también puede hacer que colapse su propio régimen y por lo tanto es casi que una decisión de pierde pierde ahora si decide escalar el conflicto es muy posible que no tenga más alternativa ahora habéndose quedado casi que sin municiones de guías de precisión y demás que recurra a armas de destrucción masiva que yo creo que es el gran temor que tiene la mayoría de gente especialmente los ucranianos que serían los que recibirían el impacto de las armas químicas biológicas o nucleares pero por supuesto las potencias occidentales que si ellos mismos se plantean ¿cómo respondemos? es decir nunca ha ocurrido esto en un escenario similar si Rusia utilizara armas de destrucción masiva ¿cómo responde la comunidad internacional? es decir más sanciones no le pueden caer a Rusia o casi que ya no hay más sanciones posibles y por lo tanto ¿qué hacemos? le damos la impunidad a que Rusia pueda bombardear nuclearmente Rusia o biológicamente o químicamente o Occidente interviene y ese es un poco también el dilema que existe en los países occidentales en la propia Rusia y sabiendo que cada vez que se eleva la retórica o se eleva la escalada es mucho más posible un conflicto directo entre las partes ¿no? pues esperemos que no llegue a ese extremo don Felipe Victoria muchas gracias como siempre por acompañarnos a ti a ti Javier gracias por todo gracias por tenerme y un saludo a toda la audiencia un saludo hasta luego hasta luego adiós Frank como lo ve usted yo lo veo que al final la invasión la invasión rusa de Ucrania se va a convertir